Un complicado inicio de semana para los vecinos de la comuna de Concon. Este lunes se produjeron dos roturas de matriz, una en la calle Tierra del Fuego y otra en la calle Cortés, en la esquina con calle 7. La emergencia se estima afectó a cerca de mil personas, las cuales se quedaron desde temprano sin el servicio de agua potable. Esto implicó que el alcalde suspendiera diversas actividades y en terreno conociera lo que calificó como una verdadera emergencia que vivieron ciertos de familias conconinas. Desgraciadamente, desde el fin de semana hemos tenido problemas bien complejos con roturas de matriz. El día sábado tuvimos una primera rotura de matriz en un sector de Concon, un sector más tradicional, más antiguo, y que fue colapsando progresivamente hasta el día de hoy. Hemos tenido ya esta tercera rotura de matriz y una rotura o un colapso también del colector de agua servida. Por lo tanto, son dos problemas que nos están generando bastante lío. Tenemos bastantes clientes sin agua. La situación implicó que la empresa sanitaria responsable, Sval, desplegara equipos de trabajo y maquinarias para reparar el inconveniente. Además, dispuso de siete camiones aljibe para realizar labores de apoyo, entregando agua a los clientes con el suministro interrumpido. Estamos resolviendo, el municipio ha estado en terreno, hablando con la gerencia de Sval y obviamente tomando todas las medidas para que esto se resuelva lo antes posible. Y esto ocurre justamente por la falta de mantención que tenemos hoy día, desgraciadamente, en nuestras matrices de agua potable y también de alcantarillado. Esto no es un tema que es fácil de solución. Por lo tanto, también el llamado a la empresa sanitaria hace ser responsable de esta situación que afecta a los vecinos de la Comunidad de Concon. La zona comprometida con el corte abarcó la población en Apt y Concon Viejo en el cuadrante de Calles Vergara, Pedro de Valdivia, Calles 7 y Borgoño. Al cierre de esta edición, la empresa sanitaria informó en un comunicado de prensa que la reposición del servicio para los sectores de población en Apt y Concon Viejo se realizaría durante la tarde de este lunes.